Y esto va con mucho cariño para ti chiquitita donde estas que no te veo Con los alegres de Pico Antet Llorare por tu cariño, por tu cariño, por tu querer Jamas pensé que tu algún día, que tu algún día fueras así Pero al saber que te alejaba, lego muy lejos pa' no volver Lloré, lloré, toqué mi guitarra, no hay sentimientos por tu querer Pero al saber que te alejaba, lego muy lejos pa' no volver Lloré, lloré, toqué mi guitarra, no hay sentimientos por tu querer ¿Dónde estas chiquitita o los reyes de Meneo? Y, ¿dónde estas? Y eso es, puro sentimiento musical, con los alegres de Pico Antet Llorare por tu cariño, por tu cariño, por tu querer Jamas pensé que tu algún día, que tu algún día fueras así Pero al saber que te alejaba, lego muy lejos pa' no volver Lloré, lloré, toqué mi guitarra, no hay sentimientos por tu querer Es tiempo de mi partida Pues de mí no necesita Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu buquete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontraré Pena, odio y dolor Pero algún día tu cerrar Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más